Demar, tengo una curiosidad, ¿que el ministro Prada se canjeó por policías? ¿Eso qué significa? Bueno, ¿será cuando estuvo allá, cuando estuvo allá en el Caquetá, se canjeó por los policías? Escuchemos las declaraciones en las últimas horas que entregó el general Zanabria, el director de la Policía Nacional, para poder entender qué fue lo que realmente ocurrió en los pozos en el departamento del Caquetá. El apoyo llegó de Villagarzón, se instalaron en la base militar, pero infortunadamente ellos amenazaron y enviaron un policía de nosotros a advertirles que si salían mataban a siete policías. Por eso ese apoyo no pasó la calle, que son 50 metros. Por supuesto un secuestro que está siendo investigado por la Fiscalía, la policía ya aportó todos los elementos materiales probatorios para ello. Es decir, ahí no hubo un cerco humanitario, eso fue un secuestro. No, lo que pasa es que su ministro en su momento fue de alguna manera constreñido por estas personas. Entonces, supeditaron la entrega de los policías a que el señor presidente fuera y eso no iba a pasar. En segundo lugar, que si el documento, el protocolo de entrega no quitaban la palabra secuestro, no los entregaban. Entonces el señor ministro dijo, coloquemos en todo lo que ustedes quieren colocar ahí. Pero es claro que fue un secuestro y así el señor ministro lo ha dicho. Pero pusieron contra las cuartas al gobierno y a la autoridad. Exactamente, es decir, le tocó decir que era un cerco humanitario para que lo dejaran ir y no le pasara nada. Si le entiendo, para que dejaran ir a los policías, porque ya después él se quedó. Bueno, lo dice claramente. ¿Cómo le parece, pues? Está reconociendo que se le hizo una especie de extorsión al ministro Pradi que lo aceptó. ¿Y qué aceptó? Decirle a estos delincuentes que no eran unos secuestradores, sino que estaban desarrollando un cerco humanitario. Alganos. A propósito del asunto, doctor Fernando, tuvimos oportunidad de conversar con el papá del subintendente Monroy, quien fue asesinado con una apuñalada en el cuello allá en San Vicente del Caguán. Todos recordamos las duras imágenes de cuando lo conducían estos criminales y posteriormente lo desaparecen, lo asesinan. Ha dicho que recibió las condolencias del presidente Petro, que fue y lo abrazó. Todos vieron la fotografía, pero que una de sus familiares, de sus hijas, le dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con nosotros de aquí en adelante? Y que el presidente, ah, porque ella le reclamó, le dijo, ¿cómo es posible que los hubieran dejado en estado de indefensión? Lo dejaron matar, no pudo defenderse, lo mataron sin tener un arma en sus manos, no pudo hacer nada. Y dijo, no sé, eso es un problema de la justicia y de la justicia policial, ahí están averiguando qué pasó. Y se retiró. Eso fue todo lo que hizo. Una fotografía, un abrazo y apenas tomaron la foto, se desfue. Eso era todo lo que hizo. ¿Cómo le parece? Pero esto de la policía es gravísimo, de la policía y del ministro Prada. El ministro Prada dijo lo que dijo e hizo lo que hizo porque estaba secuestrado, porque lo extorsionaron y lo extorsionaron con éxito. Pero hágame el favor. Y esto va tomando, doctor Fernando, cosas mucho más complejas. En las últimas horas se conoció la orden de captura en contra del comandante de policía del Caquetá por abandonar a los 79 agentes que fueron secuestrados ahí en los pozos. El coronel Javier Antonio Castro, comandante de la policía de Caquetá, fue citado a indagatoria por la justicia penal militar para que entregue la versión frente a su actuar en medio de la situación que se presentó precisamente en el mes de marzo, ahí en los pozos, donde fue asesinado el subintendente Monroy, del que acabo de hacer alusión. Bueno, lo complejo es que el juez 181 de Instrucción Penal Militar ordenó esa captura para asegurar la presencia y, dado esta situación, todo el país ha recordado, pero además Gustavo Petro, sin más ni más, ha salido a reconocer que quien dio la orden para que se produjera esa omisión de socorro fue el mismo. En ese instante, a principios del mes de marzo, el 7 de marzo, escribió Gustavo Petro, la orden dada al ejército de no intervenir en los hechos de San Vicente la di yo como comandante de las fuerzas militares. Una intervención militar ante una manifestación de 7.000 campesinos solo puede generar una masacre. Que hagan eso las dictaduras, pero una democracia jamás, fue lo que dijo Gustavo Petro en su momento. Y ayer se reafirmó en que él fue el que dio la orden de no actuar. O sea, la omisión de socorro cayó sobre el señor presidente, que además ayer escribió, yo soy el comandante en jefe de las fuerzas militares, soy el único responsable de las acciones en los pozos Caquetá. Salió una noticia en el periódico El Tiempo, donde cuentan que no se está vendiendo la coca. Y el presidente Petro dice que eso se debe a las extraordinarias incautaciones. No, presidente, las incautaciones en el mes de enero bajaron un 32%. Pero lo cierto es que hay algo pasando. Tengo información de primera mano de que tenemos muchas, muchas toneladas de coca en el departamento del Cauca escondidas. Y lo mismo parece estar pasando en el departamento del Caquetá, donde algunas pequeñas empresas utilizaban la fachada de ser empresas de leche y de quesos para transportar coca. Y por eso terminaban vendiendo los quesos prácticamente regalados en cualquier lugar de Colombia, porque el queso no era lo que importaba, importaba la coca que estaban transportando. Este tema de la coca está muy relacionado con lo que está pasando y que es sumamente grave en el departamento del Caquetá con la leche. En el departamento del Caquetá llevamos unos meses sufriendo una problemática en el sector agropecuario que es la producción y el pago de la leche. La leche es el producto más importante de la economía caqueteña. La mayoría de los lecheros son gente honesta, trabajadora, que se esfuerza. Pero por la violencia, cada vez menos empresas formales están comprando leche en el departamento. La cantidad de empresas inscritas ante Cámara de Comercio, se hablan de 350 a 380 empresas aproximadamente. Pero si nos vamos a revisar las empresas que sustentan y están al día con todos los requisitos que nos pide la ley, se habla que son 37 empresas normal las que cumplen los estándares específicos de ley. Esto generando, ¿qué? Una ilegalidad en los productos que salen a mercado. La única multinacional que queda es Nestlé, que se ha venido disminuyendo en los números de leche que le compran a esos ganaderos, porque la violencia, la extorsión, los retenes son constantes y no los dejan seguir adelante. La carencia de las autoridades municipales y claramente departamentales. No vemos que se haga seguimiento a estas empresas. Y eso le está pasando a muchos de los productores de queso formales y que quieren sacar adelante ese departamento. Hoy lo grave es que muchas de esas empresas que son raras, que tenían una cantidad de plata, que subían artificialmente el precio de la leche, están desapareciendo. ¿Qué tiene que ver con esta quietud en la que está la coca en Colombia? Y eso está generando que hoy los precios de la leche se estén desplomando en el Caquetá. Nos están pagando hoy en día a mil y mil cien pesos el litro de leche. Muchos campesinos han tomado la decisión de hasta botar la leche. Y están pasando hambre campesinos y ciudadanos que tenían cinco o seis vacas y que ya no tienen con qué vivir. Llamamos la atención del gobierno a no andar celebrando victorias que no les corresponden. Ojalá se pongan en la tarea de sacar adelante el Caquetá. Los lecheros del Caquetá hoy piden auxilio, se están quebrando y se están quedando sin quien les compre su leche. Necesitamos que el gobierno y la señora ministra de Agricultura tomen cartas en el asunto y ojalá muchas empresas formales del país tengan en cuenta a este departamento que hoy más que nunca pide SOS Caquetá.